Pues que los tengo a mis compatriotas y colegas a 20 metros, pero vamos a traerlos, voy a invitar a este escenario a Grupo Quintana. Felicidades Freddy, que buen dueto eh, ahí estamos pendientes. No, bueno, dile algo a los del vlog, que tal el dueto, como te sentiste arriba? Gracias por el, ahora si que la invitación de Ray, ya había sido muchas veces. El final es la primera vez en vivo, no? Ya había Ray que querió invitarme, pero no había la posibilidad. Bien, entonces oye, nos vemos, saludos. Saludos a todo el vlog de Fer ahí en YouTube, gracias. Felicidades. Amigos del vlog, como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fer, hoy estamos detrás de la cámara. Nos encontramos ya en la clausura de feria de Calpulal Bank Tlaxcala, porque se presentará en esta explanada Raymix con Grupo Quintana. Allá al fondo está el escenario de producciones Sánchez, del corporativo Sánchez. Ambos son del corporativo Sánchez. Ahí está, al fondo está el de Raymix y de este lado para Quintana. Pero vamos a acercarnos a ver qué tal. Bien, Infragante, poniéndose de acuerdo para su dueto. Ahí está Quintana y Raymix de fondo. Para lo que va a ser en esta presentación. De poco a poco la gente ya está entrando. Bueno, todavía no, pero de este lado ya. Ya aquí, ahora sí estamos más cerquita del escenario de Raymix. Aquí está la gente y del otro lado, un poquito atrasado, pero echándole fila, echándole fila, está el escenario del Grupo Quintana. Ambos del corporativo Sánchez. Por ahí anda Sergio también. Y bueno, esto ya está agarrando forma, está agarrando color. Primero será la clausura y ahora sí, vámonos con el bailongo. Y haciendo Soundcheck, el Grupo Quintana ya está casi listo. Esto se está atrasando un poquito. Raymix, pues de volada, estuvo temprano. Pero bueno, todo es cuestión de tiempos, pero va fluyendo bien. Y ahí está el Grupo Quintana de fondo, listo para su show. ¡Quintana! 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 ¡Eso! Le digo un saludo ahí para mis amigas que ya no andan apresurando. Ya no son bonitas más, están por salir, ¿eh? Y ahora sí, tal y como lo dijimos ayer, el video de hoy estamos cerquita de Quintana. Ahí está, ahí se está preparando, listos, listos para subir al escenario de los sancachos. Acá en Calful Alpán. Grupo Quintana. ¡Eso! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Viva escucho el peche gringo del necburata! ¡Viva escucha el peche gringo del necburata! ¡Viva escucha el peche gringo del necburata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es bastante, ahí prendió Ahí está, es lo que les comentaba Todo esto, más de $30,000 pesos lo que gasta por presentación Pero ya muy pronto sabremos más de Grupo Quintana Así que suscríbanse al vlog Y en exclusiva, como siempre Miren, ahí está el fondo Listo, Raymix para subir al escenario Como siempre aquí, la exclusiva Ya está listo, preparado En cualquier momento van a soltar Su presentación Y vámonos, vámonos Porque aquí La electrocumbia ya llegó Vienen invitados especiales ¿Quiénes van a ser? Ustedes pendientes Pendientes Miren, está saludando a la gente Y en un momento va a subir al escenario Pero vámonos ya, vámonos al escenario Y ahí está Raymix Ahora sí, subiendo al escenario Listo para su presentación Aquí en Calculalpan Está preparando los bailarines Listo también para subir Y dar un buen show Ahí está Listo, los bailarines empiezan a subir A salir Recuerden que con Raymix Vamos a poner solo cachitos Porque su copyright Es muy bueno Que nos puede desmonetizar Buenas noches ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Si voy a ir y no estoy presionando el cuerpo A la boca Me tiene que llenar en tu vida Si tu sonido en el texto Me siento en el mismo ¡Primer texto! 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 el corazón el corazón mi corazón enamorado ¡Aloh! ¡Aloh! ¡Vamos hacia el frente! ¡Gracie está tocando la correa en vivo! Vaya sorpresa, amigos del vlog, se prendió el escenario se prendió literal el escenario con la presentación de Alberto Pedraza estuvo increíble ya están aquí quitándose el micrófono saludando, despediendo pero aquí está ya Alberto Pedraza ambientazo, ambientazo bueno y en lo que Alberto Pedraza está aquí el grupo Quintana ya va a entrar al escenario ya va a entrar al escenario porque también van a hacer la participación, la participación el dueto con Raybix y ahí van, van para allá van para allá no hombre, esto es otro nivel así es así es, aquí está el proyecto aquí lo pueden ver en este momento está todo lo que se hizo para llevar a cabo esta canción así que ¿qué creen? pues que los tengo a mis compatriotas y colegas a 20 metros pero vamos a traerlos voy a invitar a este escenario al grupo Quintana este es el estilo y el sabor mi estimado Freddy qué gusto de estar compartiendo contigo como representante del grupo Quintana me encanta esta canción y para mí fue un gran gusto haberle puesto la letra le pedimos el permiso al maestro Galo Iván en Oaxaca el autor y el productor el señor Freddy y luego yo y logramos esto acabamos de pasar 10 millones de reproducciones en YouTube más lo de las plataformas preséntale a tú mismo es el rey de la electrocumbia Raybix Grupo Quintana Claxtala Capulalpan el final de nuestra historia el fin de grito ¡Ale! ¡Buenos y caballeros! El éxito internacional hoy Raybix Transmolando Claxtala arriba la mano arriba, 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 arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba ¡Eh! 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 Es el final de nuestra historia ¡Uh! Todo lo nuestro te invito ¡Uh! ¡Uh! Esas llamadas mensajes que tanto te llegaba ¡Eras tu novio el idiota que tanto me dejabas! ¡Nuestra historia terminó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!